Sí, me puedo comprar las papas, amigos, vamos a comer, listo, traigo un plato, y bueno, aquí ya lo tengo, sí, ok. Te dije que no, porque será mi dinero. Am, 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 ¿quieres la hamburguesa, Tom? Sí, 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 ok. Ay, ay, am, 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 ay, qué rica hamburguesa. Y Gina, ¿tú quieres las papas? Sí, y pierdo el pollo, ok, el pollo frito, am, am, am. Sí, sí, sí. Eh, espere, una cosa, eh, ¿ustedes le dieron dinero a Tom? Ah. ¡Aaah! ¡Aaah!